Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Ficciópatas. Ficciópatas con una semanita de retraso, pero sigue aquí, sigue al pie del cañón. A pesar de todo está aquí con nosotros para traernos uno de esos relatos estremecedores de una autora, como ella dice, viva y de terror y de habla hispana. Así que, bueno, Cris, dicho esto, cuéntanos. hola buenas bueno pues muchas gracias de nuevo aquí estamos terminando el año no porque para mí será el último del año y luego de aquí ya nos vemos en enero y nada pues lo que decía víctor hoy tenemos un nuevo relato de una autora actual en esta vez nos vamos hasta ecuador y hablaremos de un relato de maría fernanda ampuero que se llama creyentes entonces este el relato de maría fernanda ampuero salió en páginas de espuma en marzo de 2021 si no recuerdo mal en la antología de relatos sacrificios humanos y ya ya había bueno después no de sí después de este creo que fue en dos mil no si este es el segundo de páginas de espuma en 2021 y antes de éste había publicado también con páginas de espuma una antología de relatos pelea de gallos que también no tienen ningún desperdicio entonces pelea de gallos va un poco más tirando por lo que es el asco de la gente no más desde el punto de vista más padres hijos hermanos no como es esa tendencia de que el terror está dentro de casa y sacrificios humanos va más por relatos en los que pese a lo que pese pues eso no hay mucha gente que es sacrificada debido a conflictos sociales a problemáticas en ambas antologías de todas formas maría fernanda es alguien muy comprometido con la sociedad y la política entonces trata siempre temas muy muy punzantes no desde feminismo y feminicidio políticas situaciones sociales muy adversas y siempre teniendo en cuenta pues las personas un poco más no comprometida o de estratos un poco más bajos pero bueno como decía es ecuatoriana entonces el país pues ha sufrido muchos altibajos y lo sigue sufriendo y esto se plasma también en estos relatos y además de esto bueno si tenía un par de antologías de relatos más antes de esto porque ella hasta ahora que sólo sólo escribe cuentos es como una ella misma se se autocalifica no como como una escritura de cuento y es lo que le gusta yo tuve la fortuna también de ir a un taller de escritura con ella aquí en barcelona en la librería la tape y nada y ella misma lo decía no y tiene también cursos online y todo esto sobre la creación de cuentos y todo lo que son los diferentes partes que tiene que tener un cuento etcétera etcétera o sea a ella le gusta mucho eso autodenominarse escritora de cuentos cien por cien y bueno y en paralelo también también es periodista no no que se nota bastante te estoy escuchando no sabía que ella estaba tan especializada en el cuento y sin embargo se nota ahora posteriori se nota porque no sé por qué no sabría decirte muy bien por qué pero no queda igual de redondo a un autor autora que normalmente escribe novela escribir un cuento que alguien que está especializado en el cuento en este caso es que es muy redondo no no y las partes están muy bien diferenciadas pero entrelazadas entre sí no entonces algo más que quiere que queréis añadir o tú víctor algo más no 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 ya está bien ya que yo creo que más o menos ha resumido bien lo que lo que es fernando maria fernando en puero su dedicación al cuento es un poco hay que ver que esto que nos va a relatar ahora en este relato la redundancia tiene mucho que ver con su origen por lo que hemos así un poco reducido es una mujer muy premiada precisamente por el tema del cuento y como decía esto en los talleres pues sí que toca los temas que los que has hablado no el tema de los temas de pues esos casos de acoso sexual a menores casos de violaciones de feminicidio de violencia intrafamiliar a ella le gusta un poco ir de lleno y de cara a hacer pupa porque sí que verá que son relatos bastante incómodos entonces yo creo que de esa incomodidad pues no hace la concienciación sobre estos temas y con este relato que parece una cosa luego va derivando en otras y bueno vamos a ir diciéndolo no pero que sí que verdad que llega un punto de incomodidad que dice what the fact que está pasando aquí no es lo que parece o si o te va metiendo cada vez más en la mierda vayan en el funk y como dice eric pues se nota que sabe sabe desenvolver de desenvolverse en este género porque lo hace muy bien con sus tiempos bien medidos y no llega a ese punto de aburrimiento o de no hay ningún espacio que sobre vamos esto también a eric mucho que cuando un autor sabe lo que hace apenas hay nada que se puede no mete paja vallas sí sí exacto todo lo que hay que cortar hay que cortarlo y se corta y cuando el trabajo está bien hecho se corta antes entonces bueno no sé si quiere decir algo más o vamos directamente yo os invitaría a disparar premisas ya pues empezamos yo hoy voy a empezar por el final pero no porque empiece por el final del relato sino que voy a empezar por lo que solemos hacer al final que es comentar algo que sale de la historia no algo que ya no es la trama y que a mí me parece fundamental en este relato de maría fernanda en puero y en otros muchos relatos que ella también hace y también pues otros relatos también de escritoras que van en la misma tendencia y es este narrador en primera persona que es infantil no quiero empezar por aquí porque esto es lo que va a justificar es todo el relato y creo que es muy importante entonces antes de meternos con esto me gustaba señalar esto porque a mí por ejemplo particular particularmente me encanta el relato en primera persona de un niño en este caso de una niña porque te da una concepción de la realidad completamente diferente y a los que nos gusta lo fantástico te deja todo durante todo el tiempo en un entre dos aguas no sabes verdaderamente si lo que se está narrando es realidad o ficción cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción y cómo es el testimonio porque ya que es un niño no puede interpretar la realidad como la interpretamos los adultos y a veces esto te da muchísima más eso fantástico o realismo mágico como que tenemos de todo en un en un mundo un poco extraño per se no y me hace pensar por ejemplo bueno pues a la película está el laberinto del fauno no que justamente yo creo que es un éxito porque el punto de vista principal es del de una niña entonces no se sabe perfecto no se sabe bien no dónde dónde estás y quería empezar por aquí porque me parece muy interesante muy bonito y a mí personalmente me encanta la verdad yo creo que como dice ese punto de vista en primera persona es el punto fuerte no porque además genera una serie de distorsión sobre esa realidad un filtro que es interesante además que aparece solamente aparece ese primer de esa primera persona pero luego entra en juego otra persona que también pone en contraste dos puntos de vista infantiles sobre un mismo suceso y disurgen esa diatriba sobre esas discusiones infantiles también acerca de un poco definir esa realidad que están viendo de una manera pues a veces menos dañina o para sobreprotectora no sobre la psique propia de el niño que tiende mucho a camuflar este tipo de traumas en cosas que no pero lo han pueblo lo sabe y luego lo usa aquí magníficamente y de hecho están lo hace también que además nos da pistas para que nosotros también saquemos nuestras propias conclusiones al margen de lo que hace las niñas entonces a ver a mí es que lo interesante del punto de vista del niño el punto de vista ingenuo este que usa aquí de la niña mejor dicho para mí dos cosas previamente el programa al programa hemos estado hablando que por aquel entonces en el contexto histórico en el que se narra esta historia seguramente han puerto era una niña y seguramente ha cogido su propio punto de vista de cuando era una niña y luego está el tema que esto es lo chulo para mí de que hay cosas veladas en esa narración en ese punto de vista que nosotros como adultos si entendemos realmente lo que está pasando pero la niña no no llega a entenderlo del todo y eso es lo eso es lo horroroso digamos eso es lo que provoca el error de esta historia que nosotros como adultos entendemos la gravedad de las situaciones pero ella no llega a entenderlo del todo y te llevas todo el rato pensando pero no te espero pero qué haces no pero qué hacéis ahí no esto claro esto también pone de manifiesto la vulnerabilidad a la que se exponen los niños porque claro nosotros somos capaces de verlo tenemos una experiencia un bagaje o una información que una bueno iba a decir ingenuidad nosotros no tenemos esa ingenuidad no esa inocencia pero yo así y ellos pues no son capaces de ver ese mal que se oculta detrás de actos que aparentemente pueden ser sencillos o pueden ser pues para un adulto perturbadores pero para ellos eso es algo de lo más normal están experimentando están viendo el mundo están conociéndolo y bueno no lo entienden no ven peligro entonces y como digo aquí en puero lo hace muy bien precisamente por eso porque pone sin 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 hacer aparte sin hacer explicaciones o sea por un escenario pone los elementos y cada uno que lo lea pues sacará su conclusión que para mí para mí esa es la magia del relato creo yo no tú expones unos puntos de vista pero que eso está que están tan abiertos que al lector al fin y al cabo les permite sacar todas las conclusiones que quiera y todos los finales que quieran entonces de ahí que los relatos suelen tener más finales abiertos y estar todo como un poco más entre una cosa y la otra bueno vamos con la trama si queréis es un relato bastante corto entonces como decíamos la narradora es esta niña que no sabemos el nombre porque no se nos dice en ningún momento realmente luego me volvía y digo espera un momento no aparece el nombre no no aparece el nombre es una niña como decía víctor de pues no sé unos nueve diez años y ya empieza el relato también empieza de forma bastante perturbadora porque a pesar de todo lo que decíamos de la inocencia de que es una niña y de que bueno que está ese velo el inicio ya es bastante oscuro hay un callejón y la niña lo primero que hace en esta primera parte que lo que hace es como sabéis se suelen presentar los personajes y el contexto no esto es de primero de escritura básica cuando se presenta la niña es un poco no diría yo oscura pero tiene unas preocupaciones oscuras porque ya del principio está diciendo que se preocupa por la muerte y que se preocupa con morir no pero bueno esta primera sí sí perdón solamente voy a decir porque luego tengo una teoría loca pero sólo voy a hacer una cosa muy rápida no abre la historia con esta imagen que es la de que ella va por un callejón al lado de la casa de su abuela está justo al lado de la casa de su abuela y hay una especie de cien o espeso en el que ella luego se resbala y en el momento en el que se resbala es dice que es la primera vez que piensa en la muerte sólo voy a dejar esto aquí luego lo recupero bueno ahí dejamos las teorías de eric bueno pues aparece este callejón que ya es un inicio bastante fuerte para un relato de terror porque al fin y al cabo este error porque ya te están metiendo en el género no y esto es muy importante es el primer párrafo se mete en este callejón y te da el contexto que es que hay una huelga entonces ya tenemos la oscuridad del género que va a prevalecer durante todo el relato y el contexto social que es que hay un problema social en esta en esta actualidad en esta realidad y luego ya se mete a presentar a la niña y como pues debido a esta huelga que hay pues no puede ir al colegio del colegio está cerrado y sus padres la dejan en casa de su abuela entonces el texto va a ir ligado va a estar siempre en la casa de la abuela va a estar esta niña la abuela que se llama maría luego también desde el principio porque en el callejón se la encuentra lo que vamos a decir aunque ya está un poco en desuso no esta palabra pero el criado no de la abuela que también se llama maría pero que la llaman pata fría para que a las dos no la llamen por el mismo nombre por tener el nombre igual y también de repente aparece la nieta la hija perdón de pata fría de la otra maría que se llama marisol entonces todo el relato va a girar en la casa de la abuela de la protagonista de la narradora con estas cuatro mujeres dos niñas y dos adultas y en un contexto social fuerte que es como una gran huelga que luego se nos irá explicando qué es en la que todos casi todo se ha parado las niñas no pueden ir al cole y apenas se puede salir de casa no entonces estamos en una especie de encuentro de encierro ya te dejo eric un encuentro de encierro con estas cuatro protagonistas y este contexto social de eric no nada simplemente añadir que la abuela tal como nos la presenta no es el cliché de abuela sino que es una vinagre es esta mujer es una tipa es una vieja amargada que fuma y que se dedica a las plantas supone la niña que para canalizar sus frustraciones para no cortar en la cabeza con la tijera con esa tijera la gente solo decir eso porque porque bueno es un matiz y de hecho dice aquí textualmente dice que con sus guantes negros y sus cigarrillos en la comisura de la boca parecía un materife sale más allá el hecho de mostrarla con materife alguien que bueno que se envuelve con toneladas de carne pues con habilidad y maestría aquí para hablar de ella usando la tijera con las flores dices bueno pues igual un poco de miedo también impone la abuela pero una vieja de armas tomar no estas antiguas duras no como como la roca no y que estaban acostumbradas a estar solas no porque el marido hubiera muerto o estuviera por ahí y hacer frente a todos los vendavales no al fin y al cabo de esas mujeres fuertes mayores pero todavía fuertes no y bueno también hay un par de detalles en estas primeras páginas en las que se nos narra la situación y cuáles son los personajes y es son pequeñas pinceladas porque la niña va al colegio vale y no puede ir al colegio lleva zapatos negros de uniforme o sea que lleva uniforme para ir al colegio y un calzón blanco vale son pequeñas palabras que van diseminadas por ahí por estas primeras páginas pero esto nos indica que la niña es de un estrato social elevado porque en ecuador de 1900 de los 80 tampoco creo yo que mucha gente pudiera ir a un colegio en el que se llevaba uniforme no entonces pues esto ya nos da el estrato social la abuela es una mujer de almas tomar la niña tiene que venir de una familia con dinero porque el calzón blanco no es algo muy usual tampoco ni los zapatos de uniformes y encima tienen a patafría contratadas que es la que está ahí para arriba abajo tendiendo no y de repente pues viene también la hija de patafría a vivir ya no me acuerdo más si era hija o nieta si la hija una hija marisol sí 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 claro entonces pues esto ya nos pone exacto dale dale no perdona que lo que estás diciendo es que es interesante porque es la primera y diferenciación clara entre la protagonista y su abuela que pertenecen a un estrato social y la criada patafría y su hija que no pertenecen al mismo estrato social y eso ya se nos va dejando patente por esos detalles y sabes que tenía aquí apuntado literalmente perdonadme solo quiero decir esto tenía que apuntar la historia tiene detallitos de esos que le gustan a chris por ejemplo los zapatos negros del uniforme que hacen un ruido raro como de canicas rotas como de suelo de coroar sí sí me encanta que son esos pequeños detalles no que te dice joder esto tengo que escribirlo yo también no es como esas cosas de son pequeñas tonterías pero que hacen creo que la diferencia entre un relato y otro realmente si yo quería apuntar también que además de esa diferenciación de clases no que se queda se va evidenciando a medida que avanza el relato también se evidencia que la abuela no casa muy bien con el estado social más bajo de hecho creo estoy casi convencido de que a pata fría la boda así no porque las confundan a la hora de llamarla sino porque no quiere que su nombre se repita lo dice no quiere ser tocaya no quiere ser que es que su nombre se repita en boca del servicio no pues por eso un poco la cambio luego pasan cosas también como veremos más adelante que apuntarlo no confirman esa teoría no de que ella el servicio lo tiene para lo que es que es para que le obedezcan y le sirvan pero ya está la relación la justa exacto y entonces tenemos a esa niña de buena clase a la abuela matarife como decía víctor de buena clase también luego tenemos a pata fría que bueno que es una señora que va a ir limpiando la casa atendiendo y tal y marisol que además se nos subraya que tiene que tener como un problemita tiene que tener como algo porque dice que se dedica a aplaudir aviones que tiene la lengua demasiado tiempo fuera no o sea que esto ya diferencia más porque está haciendo el contraste entre ella misma que va a un colegio en el que se utiliza uniforme y esta nena que nunca había aparecido antes que ella misma se pregunta dónde estaba esta niña cuando cuando no estaba aquí no quien cuidaba de ella son pequeñas cosas que lo que decíamos antes que se suelta que va soltando ella al contar el relato que nosotros decimos si esta niña está abandonada en su casa no realmente porque no creemos que vaya al colegio siquiera y que ahora de repente aparece aquí efectivamente eso te va a decir que si allí era como en españa en esa época pues la gente que tenía determinadas discapacidades mentales no pues solían recluirse en casa y evitar que salieran al espacio público que nadie supiera que siquiera que existía era un poco casi una vergüenza pero claro nos encontramos en una situación de huelga una situación trágica o un poco extrema dentro del país de la zona y los niños no pueden ir al colegio y aunque esta niña vaya o no vaya pues pata frío se la tiene que llevar no la puede dejar tampoco tan estaba abandonada pero tampoco tanto no es que claro yo lo que entendido lo que creo que sugiere el relato en un momento es que en realidad marisol es hija de trabajadores como los que están en la huelga ahora mismo porque creo que en cierto momento se dice que el padre y el hermano la hermana de marisol están en la huelga o se sugiere entonces por eso está con pata fría ahora digamos que pata fría está resistiéndose a irse a la huelga por lealtad a la abuela bueno porque ahondamos un poco más ya que ha sacado estas pinceladas eric vamos a andar aunque se dice un poco más adelante lo que parece ser esta huelga no y es justamente que por un lado están los empresarios como los padres de la protagonista de la narradora que tienen algún tipo de negocio y por otro lado están los que están haciendo la huelga que son los trabajadores y bueno además de una diferencia de clases creo que también aunque no se dice específica específicamente pero yo creo que en los de estratos bajos son negros y los otros son simplemente pues eso ecuatorianos de alta clase digamos no sé yo veo algunas cosas algunos contrastes luego diré mi justificación más adelante porque pero creo que también hay un conflicto no solamente de clases sino también un poco racial y esto más adelante lo veremos eso es algo que en latinoamérica en muchos países se da yo recuerdo estar en bolivia y que sabes el típico boliviano que es de piel más clara tiene una xenofobia clara contra sus compatriotas de piel más oscura entonces eso se da de facto eso es así bueno pues tenemos este contexto vale ya hemos adentrado un poco en el contexto social la huelga y tenemos el elemento disparador no aparte a la parte de la huelga que por lo que empieza tenemos un hecho que va que va a suceder durante esta huelga que es la llegada de unos personajes a los que denominan los creyentes de ahí el título también del relato que es creyentes y de repente aparecen para alquilar un trastero que tiene maría la abuela de la protagonista un trastero que bueno que los padres de la niña decían pues esto no sigue para ni siquiera para alquilar y ella pues aparecen estos dos personajes el creyente alto y el creyente bajo porque no saben pronunciar sus nombres y porque es una niña y claro pues este y le alquila este lugar vale entonces ahora nos viene un poco descripción de quiénes son estos creyentes de la reticencia de la abuela no al frente a estos creyentes y a su religión no parece que son de esos pues creyentes de alguna religión especial que no sabemos de momento cuál es que podemos luego sacar deducciones pero se dice que dice leo literalmente países pobres como este decía después la abuela estos vienen a meterle esa religión de ellos a los pobres disques con la promesa de salvación y esas pendejadas a la abuela le daba igual la fe lo que le parecía atractivo fue el dinero que ofrecieron los creyentes por ese trastero que ella había descentado y seguían teniendo el techo el llenito de morciélagos y del que papá dijo que nadie nunca jamás alquilaría ni regalado tenemos estos dos personajes que vienen ahí no no nada es que me parece que en realidad la imagen es muy buena no en esa casa pues eso llegan estos dos tipos que se supone que vienen de europa porque creo que tienen rasgos europeos ahora si quieres te la digo ahora que has dicho bueno no lo digo luego cuando termine la intervención la abuela los los apaña dentro de un cuartucho de mala muerte revela de ellos totalmente pero claro como como pagan un pastizal por ese cuartucho y de hecho hacen vida ahí de mala manera o sea están ahí arrinconados duermen ahí los dos juntos y de aquella forma no sé que la imagen me parece bastante potente en realidad pata fría e incluso pata fría dice que el lugar donde están es peor que su misma habitación no que les da pena porque su habitación incluso tiene más más cosas no una cama exactamente más más lujos que la propia que el propio trastero directo no digo que se podría especular incluso del país del que provienen porque como dices tiene nombres impronunciables exacto serán suecos serán finlandeses alemanes alemanes hay mucho mucha inmigración alemana en países de la temática bueno siempre hay como pequeñas colonias que todavía tienen nombres raros incluso en argentina no en guay todo esto en chile no claro donde hubieron justamente y ahí pues son todos rubios no los descendentes son todos rubios y las calles y el pueblo y tal pues se tienen nombres raros que no vamos a decir no vamos a sugerir que hicieron esos alemanes ahí a partir de la segunda guerra mundial porque claro y como de repente todos los descendientes son rubios y blancos no quedó nadie más y bueno pues justamente con lo que decía el lazo con un paracito justamente con esto que decía eric de la descripción física que me parece también muy importante porque además también diferencia esto que estábamos diciendo no la racialidad el color de la piel y como la niña se le ha puesto en antecedentes de lo que es bueno y lo que es malo me generaban toda la curiosidad del mundo los creyentes eran hermosos rubios como el niño dios seguro tenían que ser bondadosos con los más pequeños mis padres me habían advertido sin parar sobre los hombres de la calle sobre el vagabundo que rondaba a los niños sobre los que pedían caridad pero nunca sólo hombre los ojos perdón sobre los hombres de ojos casi transparentes de tan azul de tan azules de tan verdes ellos tenían que ser buenos entonces veis aquí en lo que tú decías eric que donde justo en estas sociedades el más blanco aunque fuera todavía morocho no consideraba al negro peor y entonces claro el blanco con ojos claros y rubio pues era el sinónimo de bondad y de agente de pasta y de gente que no puede hacer nada malo no entonces a la importante dentro del regato porque dentro de la imaginación de la niña ellos son una especie de salvadores ya que ellos tienen que ser los buenos de toda esta historia porque son blancos son rubios son como el niño o jesús claro porque en la vida ya no ella busca pues eso es esa pureza es a huir de la disonancia cognitiva no pero pueden ser pero esto que decíamos antes del narrador ingenuo del niño es que claro es que es que es por eso digo que esto es muy importante porque va a anular la niña a través de esto cualquier maldad cualquier exacta sombra que pueda en tener estos dos personajes y luego a mí hay dos párrafos uno anterior al que ha leído crisis y otro posterior en el anterior cuando los ve desnudos que se echándose agua y el posterior y el posterior no lo digas todavía echándose aguas con jarra de agua con hielo tomándose boca arriba y quedándose mojados con la lengua afuera jadeando esto es una imagen bastante perturbadora también porque además en un momento dicen que coman que beban que no no les ven haciendo nada cotidiano porque qué entendéis ahí a ver eso es lo que lleva a decir con el párrafo posterior no porque lo dice que el libro que regala está lleno de dibujos de aliens y de y de y de una lengua un poco desconocida entonces o son adoradores no sé pues iluminati yo que sea un montón de religiones de estas que hay un montón de sextas que hay que creen justamente en que hubiera unos antecedentes alia extraterrestres no que se emplearon la semilla en la tierra y que ahora nos buscamos el espacio exterior y la salvación está fuera de la tierra no pues es este tipo de religión o realmente pues son seres de otro mundo no es lo que nos y eso es lo guay no que se nos hace no siguen seguros de si son seres humanos adoradores de algo o son esas cosas a las que se le adora no sí pero ahora a la niña le parecen dibujos entretenidísimos los de los libros no que salen aliens o que parecían alguien porque dice que parecían al menos y que hay fiesta y con entre los animales y la gente y los aliens allí orgías multitudinaria eso no lo he leído yo son interpretaciones de víctor una fiesta imagino que si una niña de ánimo de gente y alguien retozando no lo va a interpretar como la energía pero ponen más bien si tiene toda la pinta de bacanal igual mi mirada que todavía es muy ingenuo dibujos entretenidísimos sobre alias lo que parecían alias y la fiesta de los animales y la gente si los alguien todo el mundo ahí mezclado puede ser cualquier cosa bueno yo me imagino realmente estos dibujos tipo feroglíficos en los que se ven pues seres que parecen humanos y seren que parecen completamente de otro mundo y animales no esta imagen que tenemos justamente de esto no de iluminatis o algún tipo de secta de este tipo no que cree en eso que hubo está claro que son algo sectarios y que yo creo que a mí son alienígenas bueno vale para mí es de agua es que claro puede tener la gracia la ambigüedad que permite la doble interpretación pero claro para mí el echarse el agua fría desnudos y tales como una especie de auto flagelación no como el cilicio para los cristianos en un momento dado para mí pero podemos entender lo que podemos entender que estamos en un país estamos en ecuador estamos en un país muy cálido esta gente es rubio y blanco y tiene un calor que te cagas ahí metido en el trastero sin ventilador ni nada seguramente vendrían de venus no que es un planeta más frío también podría venir de donde les dé la gana realmente sí cienciología sí pues eso que hace pensar también lo con esos pantalones negros camisas blanca y malatitas cada una para cada uno no pues eso ciencia logía bueno a ver es la imagen que puede tener cualquier si yo te digo yo que de vez en cuando aquí me vienen así por eso pues te digo que puede ser cualquier tipo de religión en la que se profesa justamente la conversión no porque no todas las religiones se profesan la conversión pero por ejemplo testigos de jehová y todo esto la cienciología es un poco más clasista diría yo no son más reservados lo que pasa que visto yo creo que lo está diciendo porque el creador de la cienciología lo que decía es que hablaba de un planeta de gente que iba a venir a recogernos etcétera no que el creador de la cienciología era un escritor de ciencia ficción sí 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 ahora era el ronald hubart sí a mí imagino creo recordar que de las latitudes aquellas también europeas del norte del norte no lo tengo claro bueno esperamos que tenemos esta imagen de gente que va como no como convirtiendo no aunque es verdad que en el relato no se habla en absoluto de esto pero lo de tener un maletín es suelen tener sus propagandas no hay dentro si se especifica de la niña estos son pecadores con lo cual ya es que hay antecedentes de que no es la primera vez que vienen claro por allí pero bueno lo que está claro es bueno pues eso lo que decíamos el contexto social seguimos para no perder el hilo el contexto social tenemos estos clientes que llegan que alquilan el trastero y entonces a partir de ahora ya tenemos todo lo que va a ser el relato y se va volviendo a todos estos puntos del relato pues a la huelga y lo que pasa en la huelga a la niña y lo que pasa con la niña y marisol que también es importante será más importante no lo he dicho antes pero se hacen amigas íntimas desde el primer momento a lo que pasa con las dos señoras mayores cómo va a evolucionar también su personalidad de ambas a lo largo del relato y a lo que pasa con los clientes estos son los cuatro puntos fundamentales las niñas las abuelas los creyentes y la sociedad actual que se van a repetir se repetir durante todo el relato iba a evolucionar entonces aquí ya pasamos un poco a la progresión del relato di eric no no perdona que te iba a echar una cuerda en plan que sí que una cosa que pasa con los creyentes es que pasan el día afuera no sabemos haciendo qué y que en esas ausencias marisol y la protagonista aprovechan para un día para entrar a fijar en la habitación de los creyentes y de pronto marisol gritó y se topó la boca con las manos que que viste un niño dijo vale y entonces muy bien porque enlaza perfectamente con este con lo que estaba por decir y entonces pues creen ver un niño pero resulta que que la protagonista que no sabemos el nombre por lo cual directo el tiempo la protagonista le dice a marisol no no es un bulto de ropa entonces marisol que es la que parece como desde el principio se decía pues que tiene un problemitas que no sé qué que no sé cuánto es la que empieza a ver cosas extrañas y sin embargo la protagonista que es la niña educada y de clase pues como que que oculta esto no que está sesgada como decía eric seguramente por lo que le decían los padres no de los blancos son los buenos entonces ahí está dicotomía durante todo el relato marisol se da cuenta de algo y la protagonista dice que esto no puede ser no y esto se va a repetir varias veces durante el relato y en este caso pues la protagonista dice que es un bulto de ropa y al bulto de ropa le pone un nombre no le llaman miguelito y dice que miguelito va haciendo cosas no vale espacio no sé qué después de esto que ya han hablado un ratito sobre los creyentes pasamos de nuevo al inicio que es la amistad entre las dos niñas que esto también es muy importante porque justo hay ahora mismo algo que pasa que es que la abuela las encuentra las dos cabeza con cabeza viendo el pájaro loco y como que se enfada y le dice a patafría que se lleve a su hija a la cocina y desde entonces patafría marisol y la niña en la protagonista comen los tres juntas en la cocina y la abuela maría no deja nunca más a su nieta a comer con ella es que es que la se encuentra viendo el pájaro loco en su cama vez sí sí cabeza con cabeza exacto claro entonces la imagen le gusta tampoco que es como si desclasar a su a su nieta dice pues ya no merecen comer conmigo ahora comes con el servicio y la rebaja entonces son estas puntadas no que se va a ir dando entonces está esto la amistad que no es aprobada por la abuela y luego pues más evolución sobre la huelga no la huelga se vuelve cada vez más salvaje dicen y empieza pues eso a ver asesinatos e incluso una imagen muy potente muy bonita que dice patafría que es ese río ya no es un río es puro muerto agüita de muerto no porque van echando a todos los cadáveres al río y bueno hay cadáveres de todo tipo pero lo que decíamos son la gente que está haciendo la huelga la gente los servidores la gente que es la clase baja los que están matando a los empresarios sobre todo y aunque luego está la policía que también mata a todo un mundo vale pero parece ser que es más desde abajo para arriba las muertes y haciendo alusión a esa distinción clave racial no que se hablaba que hablabas al principio seguido a justo antes de hablar del río de muertos y tal dice un par policía son negros decían esos mal agradecidos esas bestias esos asesinos como poniéndose en la posición de los que provocan la huelga los que están levantándose los que están asesinando los empresarios etcétera aquí claramente pues eso sí tienes perdón no perdona que aparte se crea como un poco como diría yo se vuelve legendario lo que pasa dentro de esa huelga porque aparece una vecina por la casa de la abuela que le cuenta una historia terrible en la que una cocinera una una sirvienta había envenenado a sus señores y que ahora ella se bañaba en la piscina en la piscina con su ropa pero claro yo creo que esto tiene mucho de mito que en realidad son habladores pero pero claro lo vuelve lo de fuera como como mucho más peligroso a la impresión que es una imagen completamente sesgada claro que la niña es pudiente claro 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 y la abuela o sea entonces es como se genera como una sensación de de ansiedad y de terror hacia lo que está aburriendo fuera y es como iros de aquí es lo que viene a advertirle la vecina a la abuela y los antes de que os pillen y desde aquí porque la gente de clase baja está matando a toda la gente de clase alta y los negros están matando no que es lo que decía víctor bueno en la parte que ha leído esos negros esos asesinos no que se incide otra vez sobre que la gente de la calle lo mismo que le dijeron los padres a la protagonista la gente de la calle los vagabundos los que van pidiendo los que no tienen nada los que sirven son los malos y están matando a los que están en una posición más elevada y que son empresarios vale y esto es muy importante otra vez no porque esto va a destacar lo que decíamos antes los buenos son los blancos mientras más blanco y más rubio más bueno eres mientras menos dinero tiene más de la calle y más oscura tienes la piel más malo eres y más asesino eres no que esto es la base del relato en sí y lo que nos llevará hasta el final del relato si esto había señal conmigo de que decía lo mismo políticos aparte víctor vamos a ceñirnos en el relato no somos partidarios de nada nosotros somos analistas de relatos había entendido anarquistas de relatos digo puedo dar un giro de timón sí después del incremento de la violencia en las calles y estos mitos y tal vemos que la amistad de las niñas van en aumento y yo sólo quiero es que sólo esto es una excusa para leer esta frase porque me encantó no las niñas empiezan a darse besos en las como las tener novelas no y hay una frase que dice nuestra amistad era como el amor un asombro que crecía a mí me esto me maravilla lo tengo subrayado sabía que era esto esto es literatura gracias maría fernanda exactamente como decíamos antes son elementos que van a ir recurriendo durante el relato y aquí decimos bueno quiero subrayar otra vez que el relato está muy bien escrito porque está muy bien organizado no tenemos amistad de las niñas huelga lo que pasa con las abuelas la abuela y con la mujer creyentes otra vez amistad con las niñas la huelga lo que piensan las mayores y los creyentes y este patrón se va repitiendo y se va a ir lezando muy bien no hasta que se fusionan completamente entonces este apartado justamente que decía bueno hasta ahora sigue la huelga matan a gente los padres no aparecen de la protagonista se quedan en la oficina y marisol y ella se ve ese cada vez se obsesionan más por los creyentes y se acrecenta su amistad porque porque no tienen a nadie más al fin y al cabo que les apoyan y esto llega pues hasta el punto de justamente algo que también se trata mucho en muchos relatos de maría fernando ampuero que es la relación homosexual entre mujeres el lesbianismo vale está clarísimo son niñas y no tienen conciencia de esto como todo lo que está pasando en el relato pero también hay otra parte más adelante de lo que decía eric que dice a veces yo usaba la corbata y a veces ella pero siempre terminamos con las manos y los labios unidos tan cerca que parecíamos unas niñas y a mesas vale entonces aquí está no solamente el amor y la relación lésbica sino la fusión de estas dos niñas que son tan diferentes pero a la vez como no tienen a nadie más encuentran también el amor y la complicidad entre ambas para poder apoyarse una a la otra y poder afrontar a la situación que están viviendo en ese momento no y esto es la parte más bonita del relato vale porque todo lo demás representa representan su propia boda o sea es maravilloso o tiene cosas como que la protagonista dice que el humito salado de su aliento le gustaba más que los caramelos bonito esto me parece enternecedor en mitad de lo que está sucediendo exactamente que es lo que da creo yo el contacto en contraste no porque uno pasa por estos párrafos diciendo uff no casi se te saltan las lágrimas y luego de repente boom más mierda en la cara no y es el alivio claro pero es el alivio necesario dentro del relato para que no sea todo el rato tensión tensión a mí me parece genial y lo que decía esto es bastante recurrente no en los relatos de ampuero no siempre pero sí que haya algún tipo de esperanza en algún lugar no que al fin y al cabo eso es lo que mueve el terror no o el miedo es en la búsqueda de esas esperanzas no si todo fuera a tensión como decías tú eric pues diría bueno vale venga mata muerte no pero si hay una frase solo de esperanza entonces hace que el terror sea más profundo y más duro todavía creo yo así es totalmente de acuerdo es así bueno y así prácticamente lo que estoy diciendo lo que yo como vamos a seguir justito de tiempo yo voy a apuntar solamente una frase que dice justo después de lo del mito salado que yo creo que también es una declaración de intenciones de la autora que decía dice era hermosísimo contar cuentos para maravillar a otro para hacerlo reír para hacerlo asustar para ser durante un ratito la misma persona alusión a la literatura obviamente no como escritora que es entonces yo creo que es lo que pretende con este relato también está todo lo que está dicho en esa frase pero que está pretendiendo con este relato dejarnos reír hacernos asustar emocionarnos y al mismo tiempo escandalizarnos con lo que estamos viendo si de esa manera tan tan oculta no tan velado exactamente muy buena frase además y bueno pues seguimos hemos hemos hablado otra vez ahora de la huelga han matado las niñas pues son casi pareja y ahora pues vuelve a venir un trozo sobre los creyentes que es bastante fuerte porque dice me asomé y de repente corrimos al patio y me dijo que los creyentes estaban mordiendo un niño marisol otra vez marisol no le dice la protagonista que ha visto a los creyentes morder a un niño y ella se ríe de marisol dice era pollo tonta estaban comiendo pollo no otra vez lo que decíamos antes marisol se da cuenta de algo que parece aberrante y de repente la niña lo camufla porque es imposible no y volvemos otra vez después de estas pequeñas líneas sobre los creyentes a la huelga que han matado al marido de pata fría y hay aquí un como un gran dolor porque ama parece que ha matado al marido y a más gente de su familia entonces la mujer cae al suelo no porque claro es una noticia muy fuerte no sabe qué hacer caer al suelo y todas caen al suelo juntas no y este momento también es bastante bonito aunque solamente una frase y es dolor pero justamente estas cuatro mujeres en el suelo convulsas por el dolor y apoyándose aunque cada una son completamente diferentes la una a la otra y entonces pues pata fría dice que la va a dejar ahí y que se pira no 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 nada nada así que no iba a decir nada simplemente que esta escena de duelo que me ha parecido muy muy particular es muy especial por el modo que en que está narrada y que la imagen que de edad también es como muy yo creo que las niñas bueno a ver una de las niñas es la hija es su hija pero la otra es la protagonista y también se tira al suelo a llorar y a batalear y es una escena muy potente lo leo rápidamente si quieres la mujer se fue y maría cayó al suelo la abuela se agachó para consolarla con maría echa una bola y mi abuela cubriéndola con su compás corpachón no se sabía de cuál de las dos era ese llanto tan salvaje tan herido tan animal quizás era de ambas a la vez el llanto al unísono de dos mujeres a las que el dolor ha decapitado marisol y marisol y yo nos tiramos también al suelo una sobre otra y ahí nos quedamos las cuatro dos mujeres y dos niñas llorando a gritos quién sabe cuánto tiempo otra vez no pues eso es una imagen muy bonita al fin y al cabo esta vez triste no de consuelo como la otra pero la unión de estas mujeres y estas niñas que son tan diferente como decíamos pero que se apoyan no porque como decíamos antes maría no le cae muy bien pata fría no pero aquí la apoya no porque el dolor al fin y al cabo es universal o parece que la apoya por si pata fría ahora va a dejar al cuidado de maría de la abuela a su hija y se va a ir y entonces se va a buscar a la madre porque parece que también ha matado a la madre de pata fría a su marido a la madre y a más gente de su familia y entonces se va y qué pasa cuando se va pues pasaron los días y la abuela poco a poco dejó de levantarse hasta que simplemente no lo hizo más llamaba marisol para que le lleva el café y los cigarrillos para que se le frotara los pies o para que les enreda el pelo o sea la mujer maría cae en un estado de depresión bastante importante después de que esta mujer se va a buscar a su familia y esto no sé qué os habrá hecho pensar a vosotros pero a mí me hace pensar que las relaciones entre estas mujeres eran mucho más fuerte que la que aparentaba ser pero no sé qué pensáis como como las cosas suelen ser complejas y las emociones también yo estoy de acuerdo contigo creo que efectivamente detrás de esa capa de dureza que tenía la abuela no desde de insensibilidad en realidad le tenía mucho cariño a pata fría pero sin embargo vemos que ella se deja o sea se hace la muerta digamos se deja caer en la cama y convierte a marisol en su nueva criada en su nueva criada porque no creo que las cosas de su nieta no se las pide a marisol le dice que sí pero que le frote los pies le dice que le traiga café y cigarrillos vamos se dedica a a mangonear la al cual lo que pasa que es verdad que luego como que las dos niñas están ahí como que la abuela ya desaparece no sigue ahí pero desaparece y aunque en estas dos frases que acabo de leer se mangonea efectivamente es como que desaparece es como eso y quedan las dos niñas solas no entonces es una imagen rara pero bueno también que sea es el final del relato y bueno pues vamos entrando aquí ya en más terreno mezcla entre realidad y ficción y a mí me recuerda también bueno una cosa un apunte de las relaciones entre estas mujeres me recuerda justamente eclipses total que yo no vi no no he leído el libro de Stephen King pero si he visto la película no sé creo que no sé si es míster mercedes el libro que es este no sabéis cuál es el cliente total la vienta no que que va todos los días a casa de bueno pues eso de la dueña no de la de la que tiene pasta y justamente la relación es muy parecida y luego pues la acaba matando al marido no porque abusa de su hija etcétera etcétera hay como elementos también recurrentes aquí a mí me ha llevado a pensar esto pero podríamos pensar 40 millones cosas más pero están estas dos cosas tanto el abuso como la complicidad entre dos mujeres que son de estratos completamente diferentes y vamos llegando al final sí ya lo que quedan son unos párrafos bastante duros que nos van a desvelar quiénes son los creyentes o por lo menos lo que nosotros como adultos creeremos que son los creyentes porque una tarde los creyentes llegaron con dos niños pequeños y el día siguiente con dos más estaban famélicos sucios y confundidos parecían llevar vagando varios días esto nos hace pensar que son los hijos de los sirvientes que están en huelga que como ha habido toda esta guerra y se están matando unos a otros las policías a los que hacen la huelga y los que hacen la huelga a los empresarios pues igual que estas dos niñas quedan desamparadas y solas en esta casa hay muchos niños que quedan desamparados y solo pero en las calles y estos creyentes va recogiendo a estos niños o sea que se nos desvela ya que lo que sospechaba marisol y lo que veía marisol tiene mucho más razón que lo que pensaba que lo que pensaba la protagonista sigue y aún así no lo no lo evidencia hasta el final el hecho de que traigan niños a casa y no no pero me refiero a la habitación diminuta no no pero me refiero a la protagonista que no lo evidencia para sí que lo sigue pero porque no quiere creer no puede creer eso no puede creer que esas personas rubias los salvadores efectivamente vayan a hacer nada malo claro exacto pero incluso la abuela después de preguntar por ruido porque dejó de hablar por completo esto nos dice que no solamente está en una depresión brutal la mujer sino que pasa de lo que está pasando en su propio trastero no es como ya no le importa nada porque tampoco sabe si lo quieras y si su hijo y su no sé si es la hija o el hijo y su bueno los padres de la nena no saben ni siquiera si están vivos no sabe absolutamente nada es la conclusión del encierro no es lo que decíamos al principio y hay un detalle que es que se van alimentando con y van alimentando a la abuela con la comida que queda en la despensa o sea se nos da la sensación de que fuera la huelga está tiene tal envergadura que no pueden salir a comprar ni entonces empiezan como a sobrevivir dentro de la casa exacto si eso es una circunstancia realmente de eso de aislamiento total como cualquier película desaparece pata fría de repente pues ya sólo quedan tres y están ahí encerradas y tienen un gran enemigo fuera pero también tienen un enemigo dentro no es eso es lo importante y lo y lo y lo perturbador y bueno leo o queréis decir algo más es lo peor de lo peor leo el párrafo entero marisol nunca se acercaba a los creyentes seguía obsesionada con que comían personas y todas las mañanas miraba por el agujero para asegurarse de que los niños estaban completos al cabo de unos días de observación bajo la guardia los creyentes me dijeron perdón lo he leído un poco más los creyentes me dijo trataban muy bien a los niños los metían a sus camas les tomaban fotos los abrazaban les daban chocolate y los hacía besarse en la boca como nos besamos nosotras yo me convencí de que no los escuchaba llorar por las noches de que no los escuchaba decir que no y llamar a sus mamás yo me había inventado todo eso lo de los gritos no podía ser de otra manera los creyentes eran los buenos los creyentes eran los únicos hombres buenos que quedaban en el mundo y esta ya es la parte que te parte de la cabeza no porque porque aquí vemos justamente por eso que decía que quería empezar por el final no esa imagen de la niña es completamente diferente a lo que nosotros percibimos durante todo el relato no para nosotros obviamente está habiendo un abuso infantil pero para ellas son los que están salvando a los niños sacándolo de las calles del chocolate y un lugar para dormir no brutal 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 absolutamente a ver yo poner el o sea darle importancia a algo que ha estado diciendo tú a lo largo de todo el análisis que es que en realidad tenemos cuatro situaciones no tenemos como cuatro subtramas que dentro del relato la autora va desarrollando que es el la relación de pata fría con la abuela maría la relación de las dos niñas y su enamoramiento o sea digamos trama romántica la de los creyentes y la huelga que es la del contexto de fuera y es estupendo como lo hace han puero aquí porque todo va a un increscendo no todo cambia son cuatro ramas en las que se evoluciona y se llevan a un punto de cada vez de más tensión en todos los sentidos entonces hacer esto en un relato si por eso decía que aquí se nota que am puero es relatista o es cuentista es que hace esto en un relato no es fácil y unir esas cuatro tramas de la forma en que lo hace no es nada fácil y en un relato muy corto eric siete páginas creo que tiene exacto es brutal si es que ya te lo dije a mí me ha encantado la palabra precisa no porque cada uno de esos párrafos o de esta par de párrafos que trata uno de estos temas se dice todo con mucha intensidad y con las palabras justas no entonces pues bueno lo que hablamos no la corrección el cortar lo que no lo que sobra y poder condensar una una temática tan importante como eso no relaciones personales sociales y una problemática subyacente bastante importante en tan pocas páginas pues eso es de es de magia total 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 magia literaria creo que aquí maria fernanda puero lo hace muy bien y bueno es digno de aplaudir y que bueno y de releer porque aunque sea duro eso es uno de esos relatos que se agradecen varias lecturas la verdad bueno no sé si tenéis algo más que agregar voy a agregar muy rápidamente muy rápidamente porque sabéis mi teoría loca vale me estuve devanando los sesos de por qué en maria fernanda en puero había iniciado el relato en esa imagen del callejón y por qué tanto por qué incidir tanto en esa en el cieno que no sabe muy bien qué es que dice que es algo viscoso y oscuro tirando a negro y que incluso tiene pelos como una rata y esa cosa esa sustancia viscosa está al lado de la casa de de la abuela también es que cuando empieza la narración se nos cuentan varias cosas al mismo tiempo pero todas parece que están sucediendo el mismo el mismo día o están cerca los mismos días es decir la llegada de los creyentes su llegada a la que está la abuela la llegada de marisol bla 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 entonces claro yo pensé yo pensé joder ella se repala la niña y en una sustancia oscura viscosa con pelos y que es la primera vez que le da por pensar en la muerte porque y no sé yo la conclusión a la que llegué y mi teoría loca es que en realidad que hacemos los creyentes que hacen los creyentes con los niños con los cuerpos de los niños que hacen con ellos y pensé nos ha colado maria fernanda puero al principio del todo una pista y no nos hemos dado cuenta no lo sé eso ya en mi teoría lo que de hoy podría ser y la verdad es que a mí también me sorprendió mucho esta incursión del callejón de la oscuridad porque luego no se vuelve a repetir entonces en un relato de siete páginas donde todo está también hilado es imposible que haya un elemento gratis y que no pinte para nada no entonces no me parece para nada descabellada tu teoría eric no no yo creo que que seguramente tenga mucho que ver con ello bueno maria fernanda puero si en algún momento nos escucha eso te da por llegar al final que es lo más importante porque mismo empiezas y nunca terminas a escucharnos digno si era esta tu intención por favor bueno pues yo creo que si no hay nada más que decir pues yo lo vamos decidiendo decir que es bueno que nos sigáis en redes que nos compartáis que leís a la campanita like y todo eso es si estáis escuchando o viéndonos desde youtube si los escucha desde ivox igual seguidnos de la ley compartir compartirnos yo soy víctor brata y nos harí luna y a criss que todos somos escritores a todos nos gustan nos apasionan las letras y bueno criss ya sabes que tiene su programa de grito pelado no sé si ha terminado ya la segunda temporada o está terminando ha terminado ha terminado la segunda temporada a enero en anain o sea que bueno pero en enero volverá y bueno siempre se pueden escuchar los antiguos el hombre por supuesto a volver a entrar los activos de grito pelado de fisiopata y lo que queráis nosotros vamos a estar aquí nos quedan dos programas más dos emisiones más ya nos despedimos del año hasta el 2024 que volveremos después de reyes dicho esto con nada si queréis apoyarnos cajita descripción de todo lo que podéis hacer para apoyarnos entre otras cosas comprar nuestros libros y demás y ya está que hasta aquí el día el último programa de criss de este año así que muchas gracias por estar con nosotros hoy una vez más y gracias a todos los que nos escucháis y luego seguís y bueno no olvidéis de al salir y por supuesto guardar las calles y 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